El recorte ya es oficial. En septiembre pasado, Washington ya había retirado más de la mitad de su personal después de que algunos diplomáticos y sus familiares sufrieran problemas de salud por causas desconocidas. Estados Unidos alegó que sus ciudadanos sufrieron un presunto ataque sónico. Desde entonces, la embajada funciona con menos de 10 personas, solo atiende trámites de emergencia y ha congelado los servicios consulares. Los cubanos se ven obligados ahora a solicitar visa en la embajada estadounidense en Colombia. Duele, duele mucho. Es una cosa injusta. Yo pienso que es una situación injusta del gobierno de Estados Unidos, en este caso de Donald Trump, con esas ideas, con esas leyes, con esas teorías que él ha puesto en marcha que ni el gobierno de Estados Unidos está de acuerdo con eso. Y los cubanos mucho menos porque uno desea ir a visitar a sus hijos, a sus familiares cercanos, y eso es triste. La convención mía es que es injusto, porque es más trámites, más gastos, más demoras. Es injusto eso. Washington acusa a La Habana de saber quién perpetró el supuesto ataque. El gobierno cubano ha negado repetidamente esta denuncia y acusa al gobierno de Donald Trump de mentir deliberadamente para dañar las relaciones entre los dos países. Gracias.